Bueno, muy buen mediodía para todos y para todas. Primero, saludar a los marplatenses y saludar esta decisión de transformar a la ciudad y a los proyectos de desarrollo tecnológico de la ciudad en activos y activadores de un clúster de inteligencia artificial, entre otras cosas, entendiendo que de alguna manera la combinación económica que está representada en Mar del Plata, en industria, en servicios, en pesca, en servicios petroleros, va a requerir inexorablemente que tengamos además capital humano asociado a ver cómo la inteligencia artificial va modificando esos procesos productivos, inexorablemente. Y también saludar a los que de todo el país hoy acompañan, entiendo que porque a la noche tienen una actividad importante y la elección de autoridades y la escena de la fundación, entendiendo que primero el sector es un sector clave para el desarrollo económico argentino. Clave porque tal vez la materia prima más valiosa que puede tener un país es el capital humano y el capital humano transformado en conocimiento y en valor exportado es el recurso que más riqueza nos da, es el recurso que más fuerte hace nuestra economía y es el recurso que se renueva permanentemente en términos de desarrollo económico para la Argentina. Para nosotros cuando discutimos en diversos foros internacionales, una de las mayores satisfacciones y de las mayores alegrías es el reconocimiento a la elegibilidad de Argentina en términos de capital humano, en términos de emprendedurismo y en términos de desarrollo de este sector, uno de los cinco grandes jugadores en lo que representa la recuperación de la fortaleza de nuestra moneda básicamente por su capacidad de generación de divisa, uno de los grandes jugadores porque de alguna manera es símbolo de que puede haber en la Argentina políticas de Estado y que pasen los gobiernos y que haya una ley que trascienda la coyuntura política y nos dé de alguna manera estabilidad de reglas e incentivos del sector público y beneficios impositivos que permitan hacer crecer no solamente en términos de generación de valor sino en términos de generación de empleo a un sector. Un sector que necesitamos sea cada vez más federal, en ese sentido es clave que el foco de inversión pública a través de los aportes no reintegrables tenga una mirada federal y lo planteamos como inversión pública en un momento del país en el que se discute si esto es inversión, gasto, subsidio y nosotros entendemos que la generación de valor que representa el poder apoyar con aportes no reintegrables o el poder apoyar con extensión de red de fibra la capilaridad en el octavo país en territorio del mundo del sistema de generación de valor que representa la economía del conocimiento es muy importante. La inteligencia artificial de alguna manera logró en 3, 4 meses lo que a otras actividades le llevó años en términos de participación en el mercado de economía del conocimiento y básicamente tiene que ver con que estamos todos convivientes de una revolución a nivel global que es la revolución de la tecnología, el conocimiento y la información a la Argentina le representa dos grandes oportunidades la primera básicamente la demanda de insumos críticos todo el mundo lo asocia centralmente al litio pero en minerales y dióxidos en tierras la decisión de China de correrse del mercado exportador nos pone frente a una oportunidad única y eso en términos de política de desarrollo minero si tenemos la capacidad de pensarla con valor agregado sin duda que nos genera una oportunidad enorme pero la mayor oportunidad tiene que ver precisamente con nuestra elegibilidad y en ese sentido hay un recurso que tenemos que defender que es precisamente el de capital humano que tiene un pilar básico que es la gratuidad del sistema educativo que tiene un pilar básico que es la línea de igualdad de oportunidades que representa el acceso al sistema universitario tenemos que hacer cambios también tenemos que adaptar al sistema universitario a este nuevo mundo del desarrollo a esta nueva velocidad del desarrollo y a este nuevo mundo del trabajo tenemos que ir a carreras más cortas, más asociadas digamos de alguna manera a esta revolución económica y también adaptar nuestro sistema de educación secundaria matemática, robótica, programación debieran de ser materias de enseñanza obligatoria desde el año que viene y a eso aspiramos en la escuela secundaria porque de alguna manera nos constituyen un pilar de base para lo que es el recurso más importante de esta economía que es la preparación del recurso humano o el capital humano como lo llamamos para seguir desarrollando económicamente este proceso la segunda gran oportunidad para la Argentina está asociada centralmente a esa elegibilidad y a la valoración y al reconocimiento que el sector emprendedor argentino tiene obviamente en la medida que tengamos siempre estabilidad de esta política de Estado que vino para quedarse y que esperemos que no cambie y que de alguna manera digamos no sea parte de la discusión respecto de las actividades que con beneficios fiscales y con beneficios de desembolsos mal llamados subsidios algunos discuten a la hora de pensar el desarrollo económico de la Argentina y el federalismo en términos de capilaridad del sistema es clave entre otras cosas porque de alguna manera la mayor dificultad que ha tenido a lo largo de los años la Argentina es su macrocefalia en términos de puerto como salida logística su macrocefalia en términos de puerto como centro de transferencia y de producción del grueso de la economía argentina industrial la revolución de la tecnología y el conocimiento si tenemos la capacidad de federalizar en la misma velocidad y con las mismas oportunidades al sector de la economía del conocimiento nos pone frente a la oportunidad de refederalizar a la Argentina y de reconstruir arraigo en las distintas ciudades y regiones de la Argentina básicamente con el mismo sistema de conectividad con el mismo sistema impositivo con la misma justicia y justeza en términos de aportes no reembolsables tener la oportunidad de pensar que esta revolución que estamos viviendo a nivel global y que obviamente muchos no terminamos de entender porque somos convivientes de esta revolución nos pone también frente a la oportunidad en términos de desarrollo de país de volver a ser federales en serio y eso es muy muy importante la clave es que conectividad, velocidad y sobre todas las cosas inversión de recursos tengan la misma matriz de distribución en términos de la mirada país yo los quiero felicitar son parte de esos sectores que a veces se invisibilizan en la locura del día a día de la Argentina que por ahí está más asociada digamos a disputas vinculadas a los recursos primarios como recursos estratégicos y perdemos de vista que en realidad hay países muy grandes en términos económicos muy pequeños en términos de recurso primario pero muy grandes en términos de inversión para el desarrollo en términos de innovación en términos de investigación que se permitieron tener además una fortaleza en su balanza comercial por transformar conocimiento aplicado y investigación aplicada en economía fuerte que de alguna manera debieran de ser ejemplo y debieran permitirnos que cada vez más visibilidad y más visibilización de este sector nos permita tener la oportunidad de animarnos como país a aumentar nuestra participación y competencia en el mercado de desarrollo de economía del conocimiento global sabiendo que lo más importante que hace falta para esa batalla que es el recurso humano que es el capital humano los argentinos lo tenemos lo segundo obviamente es reglas permanentes y entiendo también que un desafío a recorrer los próximos años es el de financiamiento para que la competencia que se da en términos de mercado internacionales no se vea opacada o empañada porque no tienen capacidad de inversión intensiva por falta de financiamiento y esa es responsabilidad nuestra del sector público mis felicitaciones espero que esta noche en la cena además tengan la capacidad de reconstruir esta idea de un sector bien federal pero sobre todas las cosas mi agradecimiento porque a pesar de que es un sector que no tiene gran lobby en términos de presencia en la discusión de la opinión pública ha tenido una enorme capacidad para transformarse en uno de los cinco grandes exportadores de la Argentina y eso en un país que necesita generar más dólares de los que consume es fundamental muchas gracias aplausos gracias gracias